Mi grupo ha presentado a esta parte del debate de la presente ley nueve enmiendas que tienen todas ellas que ver también con la privatización de AENA y con el sistema de aeropuertos, etc. En fin, de los diez minutos con los que cuento creo que me van a sobrar bastantes, porque, por desgracia, mi grupo está conforme con debatir y discutir si hay o no que privatizar a AENA, en qué condiciones, en qué porcentaje, de qué manera, etc. Es decir, el debate no nos parece que sobre. Lo malo es que este debate no es posible porque no es un verdadero debate parlamentario. Es que no es posible discutir algo tan serio como la privatización de AENA y como muchas otras cuestiones que vienen en esta ley, sin tratarlas como lo que son, cosas distintas y separadas que requieren y necesitan de un debate separado y distinto. Ya se comentó cuando se debatió el antecedente, el predecesor de esta ley, el Real Decreto Ley 8.2014, ya les hablo también de la cantidad de veces que se habían pedido por varios grupos de esta Cámara la comparecencia de la ministra de Fomento para explicar cuáles eran los planes de privatización de AENA. No se consiguió, no hubo ninguna comparecencia y no ha habido ninguna explicación. Lo que hubo fue un Real Decreto Ley y ahora, pues, una, en fin, artimaña parlamentaria para convertir ese Real Decreto Ley en una ley que, sin embargo, tiene todos los defectos que tenía el Real Decreto Ley. Es decir, que no ha mejorado en nada. Se sigue siendo un cajón desastre, donde aparecen cosas absolutamente diferentes, que no tienen nada que ver entre sí. Y lo que se hace es algo que nos parece particularmente grave en una situación como la presente, que políticamente se puede, creo que, definir sin ninguna exageración, de una grave crisis de legitimación del sistema representativo. Y digo crisis de legitimación porque cada vez es más gente, eso tiene manifestaciones en las sucesivas elecciones que se van celebrando y lo tendrán las siguientes, que sencillamente considera que el sistema democrático parlamentario pues es una especie de farsa. Y eso que es muy grave hay que corregirlo. Y no se puede corregir con este tipo de actuaciones políticas. Estábamos hablando de lo de AENA, pero, como yo he dicho, creo que me van a sobrar minutos, porque, francamente, no podemos debatir sobre algo sobre lo que no se quiere debatir. Ni siquiera se aceptan enmiendas. Es decir, ni siquiera se acepta debatir enmiendas a lo que ya se ha previsto, que sea lo que se apruebe por el grupo popular, seguramente en solitario. Bueno, realmente nos parece que todo esto es un triste simulacro de debate parlamentario. Siento tener que decirlo así porque mi grupo es de los que creen que sí, que el parlamentarismo es importante, que la democracia representativa es una democracia difícil de mejorar, aunque, por supuesto, hay que mejorar y mucho los procedimientos, pero como sistema, como objetivo, pues es un sistema que, bien aplicado, como se hace en otros países, pues tiene una gran cantidad de ventajas. Pero, claro, aquí, con este tipo de procedimientos, con este tipo de actuaciones, lo que se está haciendo es lo contrario. Es decir, es ahondar en la profundización de la deslegitimación, del desprestigio y de la marginación de todos los agentes políticos y sociales. Se ha hablado antes aquí de cómo los propios operadores aéreos, pues, están protestando o pidiendo, al menos, correcciones a lo que la propia ley prevé. Es decir, en el Parlamento no estamos solamente para aplicar las mayorías parlamentarias que se derivan de la aplicación de la ley electoral y, a partir de ahí, ya estamos legitimados para ignorar a todo el mundo y para rehuir el debate y para eludirlo, como decía, con maniobras que más bien parecen de filibusterismo parlamentario que de otra cosa. Porque, miren, el debate de esta ley no es otra cosa que tratar de blindar con esta actuación pues un real decreto ley que nos obligó a varios grupos de esta Cámara a presentar un recurso de inconstitucionalidad que, muy probablemente, el constitucional, pues, por lo menos, de una manera cautelar, aceptará. Y eso podría dar lugar a la paralización de la aplicación del real decreto ley, porque, desde luego, es flagrante que incumple los requisitos que la Constitución exige a los reales decretos leyes. Bueno, tramitarlo como ley, que se va a aprobar, sin duda alguna, debido al peso numérico del Grupo Popular, pues es una manera de evitar y eludir este problema, pero la cuestión es de fondo. La cuestión es que, al final, estamos aquí haciendo algo que es propagandístico, algo que es una campaña electoral de promoción del Gobierno y no un debate sobre los problemas de fondo que tiene la economía española. Y llamarle a la ley, con este título rimbombante, pues no cambia ese problema de origen. Como les decía, el debate, la deliberación y la persuasión son las claves del sistema parlamentario, no solamente las mayorías y las minorías. El método del rodillo los eliminan, lo sabe todo el mundo, todo el mundo lo critica cuando está la oposición, pero parece que se olvida por completo cuando llega el momento de gobernar. Pero lo que pasa es que, si antes esto era una cuestión interna del Parlamento, ahora es una cuestión de relevancia política y social, porque, como decía antes, estamos en un momento de auge del desprestigio del modelo democrático, en toda Europa y en España también ha llegado al final ese momento. En fin, iré finalizando. Miren, luego está el problema que es conexo con el anterior y que no es ninguna tontería, sino un problema serio, que es el de la calidad legislativa. Es que no se pueden hacer leyes tan chapuceras, no se pueden hacer leyes ni reales de que dos leyes que después se corrigen constantemente o que, evidentemente, a veces tienen un nivel de reglamento y otras veces son tan genéricas y tan inespecíficas que contienen a veces incluso objetivos o presunciones que no son jurídicos, que es muy difícil convertir, por lo tanto, la aplicación de la ley en un estado de derecho. En fin, miren, meter en la misma ley la precariedad y la desatención a los desempleados, el fondo de garantía juvenil, la privatización de AENA, en fin, el cálculo de las tasas de los costes de suministro eléctrico, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no es propio de un estado democrático desarrollado. Eso es casi devolvernos a la época primitiva de los primeros estados en que en las leyes se ponía todo aquello que, en fin, a las élites gobernantes les pasaba por la cabeza. Desde la ley del talión, cuando a alguien le caiga un ladrillo en la cabeza se le dé con un ladrillo al hijo del que lo haya provocado, de cosas que aparecían en el Código de Jamurabi, cosas así, en fin, o de leyes, pues eso, arcaicas. Entonces, esta especie de arcaísmo legislativo, como ocurre en muchos otros campos, está redundando en una enorme inseguridad jurídica. Por lo tanto, esta ley, pues miren, yo creo que no hace falta ser un lince para prever que, desgraciadamente, como es una colección de improvisaciones, no va a cumplir con sus objetivos. Y ya seguro que, además, este sistema de privatización de AENA, que es ahora lo que se está centrando el debate, o de reorganización del sistema aeroportario, pues tendrá que ser sometido a constantes ajustes y a constantes cambios por la propia falta de calidad legislativa de la ley que nos han traído aquí. Y, dicho esto, pues poco me queda añadir. Evidentemente, desde luego, no vamos a votar a favor de esta ley en estos términos. Y, evidentemente, nos parece que esto no es un debate parlamentario, sino una manera, un intento para blindar lo que ha sido desde el principio, una actuación arbitraria del Gobierno contra el Parlamento. Gracias. 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 Gracias.